Luego de los resultados de este fin de semana en el que la novena de Cienfuegos categoría sub-15 ganó el enfrentamiento particular ante los matanceros en el estadio 5 de septiembre de la Perla del Sur por dos victorias y un revés, la novena sureña se ratifica como líder del grupo B con nueve éxitos y tres fracasos, escortados por los latenas de Cuba que no pudieron sacar provecho ante el elenco sureño y preservaron el segundo lugar del grupo con siete sonrisas y cinco escalabros. Por Cienfuegos destaca el inicialista Junior Villavicencio Pireto con averaje superior a los 400 y cuatro sonrisas como serpentinero además de Andy González, capitán y receptor del equipo ambos dieron sus valoraciones de certamen y expectativas. La preparación también me ha ayudado bastante estar ahí con mis compañeros, compartir con ellos también en caso de la parte ofensiva no, nada ha sido, he trabajado muy fundamental en lo que es los lanzamientos de rompimiento y lanzamientos en zona fuera. La expectativa es ir por cada victoria y llevarnos la media de oro. En la resultoría me he destacado sobre todo porque hay que ayudar al equipo mi tarea es esa, que soy el capitán y la tarea de Cienfuegos sobre todo principalmente es clasificar y de ahí veremos qué es lo que pasa pero estamos pensando en tener buen resultado en la final y todo. El pasado año, al momento de la suspensión del torneo sonar nacional clasificatorio a los Juegos Escolares, los sinfogueros se ubicaban en el tercer lugar del Grupo B con nueve victorias y once derrotas. De la preparación y expectativas para el 2023, el mentor de la novena de la Perle Sur dio sus consideraciones. El equipo está bastante bien, ya yo dije anteriormente que se había hecho buena preparación los muchachos están bastante enfocados el objetivo es ganar su serie, irle juego a juego y tratar de acumular la mayor cantidad posible, como siempre digo para tratar de pasar a la segunda fase. Desde el inicio de la preparación le estamos inculcando a los muchachos el tema de la victoria llamar al contrario a juego de nosotros y que las cosas nos salgan lo mejor posible en el terreno. Después de resultados de fin de semana en el torneo sonar nacional clasificatorio los habaneros se reafirman como el equipo más ganador del certamen y líder de su grupo con diez sonrisas y dos descalabros en tanto los sinfogueros aparecen como el segundo equipo más ganador del evento con nueve victorias y tres perdidos seguidos por Ciego Ávila y Granma que archivan ocho triunfos y cuatro derrotas cada una de estas selecciones lideran sus zonas cuando los de la Perle Sur se aprestan a enfrentar el próximo fin de semana al equipo de Mayabeque Deportiva Primitivo González Noti Sur